hola hola sean bienvenidos nuevamente a mi canal espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy les estaré enseñando a hacer estas paletas de chocolate rellenas de torta o de pastel también es conocida como torta paleta esta receta está increíble así que si quieres aprender a hacerlas tienes que continuar viendo este vídeo llegó el momento de empezar lo primero que vamos a necesitar es 200 gramos de chocolate el cual vamos a derretir a baño maría o también pueden hacerlo en el microondas luego también vamos a necesitar estos moldes que tienen la forma de heladitos estos moldes los pueden conseguir en cualquier tienda de repostería llegó el momento de adecuar nuestra mesa de trabajo yo coloque debajo de los moldes papel manteca ahora lo que voy a hacer será colocar chocolate derretido en los moldes solo tiene que ser un poco de cantidad de chocolate luego haremos este movimiento para que el chocolate cubra por completo el molde de ser necesario nos ayudaremos con un palito o una cucharita o lo que tengan ustedes a la mano luego vamos a retirar el chocolate sobrante y nos vamos a ayudar de alguna espátula o algún cuchillo mientras esperamos que el chocolate seque por completo vamos a empezar a hacer nuestro relleno vamos a necesitar un pedazo de queque o de bizcochuelo que ustedes tengan y lo que haremos será desmenuzarlo por completo y luego vamos a añadir unas dos cucharadas aproximadamente de dulce de leche y vamos a mezclar hasta obtener esta consistencia también vamos a necesitar estos palitos de madera que generalmente se usan para los helados los colocaremos en los moldes y ahora sí llegó el momento de empezar a colocar el relleno sean muy cuidadosos al colocarlo y recuerden no olvidar ningún espacio todo tiene que quedar completamente lleno si desean también pueden colocarle algún topping a su relleno como nuez pasas o también pecanas bien vamos a continuar como podrán darse cuenta que ya estoy culminando entonces llegó el momento de pasar al siguiente paso que es cubrir con chocolate recuerden que esta es la parte inferior de nuestras paletas así que no tiene que quedarles perfecto cuando hayan terminado se van a ayudar de un cuchillo o una espátula para quitar lo sobrante luego dejarán secar unos minutos y estarán listos para desmoldar y así es como nos van a quedar como pueden darse cuenta es muy fácil desmoldarlos y llegó mi parte favorita que es decorarlos aquí yo los estoy decorando con chocolate blanco y unos toppings o dulcecitos en forma de corazón pueden ayudarse de una manga pastelera y de no tenerla también pueden hacerlo con una bolsa sencillamente y bueno chicos como podrán darse cuenta este fue el resultado final así fue como quedaron estas paletitas de chocolate rellenas de pastel con dulce de leche o también conocidas como torta paleta estas paletas son perfectas si quieres darle un regalo a tu persona especial o también de lo contrario te puede servir para empezar algún tipo de negocio es una receta que está muy sencillita y que no te tomará mucho tiempo en hacerlo además de que los ingredientes son muy fáciles de encontrar y también son súper económicos espero que les haya gustado y que lo pongan en práctica muy pronto les estaré trayendo muchas más ideas de rellenos para estas paletitas y otros tipos de decoración que les puede ayudar y servir quisiera recordarles que no olviden suscribirse a mi canal y también a mis redes sociales en las cuales pueden escribirme algún mensajito o enviarme alguna fotito eso fue todo por hoy nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!